Un atángame por poquito, dale que no soy yo, estamos en Miami, esto ha sido una locura conectar los vuelos, se hace difícil, vuelos cancelados en todo, estamos en Miami rumbo a Nueva York pero esta noticia quería darte antes de abordar y es la siguiente el momento de que está pasando la lucha libre de WI es increíble en cuanto a lo de dinero ustedes saben cómo se vendió a la empresa más de 9 mil millones de dólares pero lo más importante aquí que voy a decirte es que en estos momentos se reporta que la venta de mercancía, todo lo relacionado con mercancía de WWE en estos momentos es tan y tan grande que ha sobrepasado la venta de mercancía hasta lo que se llama la era attitude o attitude era si, el reinado o el gran momento de Roman Reigns con la historia de los usos y de Bloodline ha superado todo lo que se vendía en mercancía, este es el momento del mayor éxito para WWE y en cuanto a mercancía y es la era de Roman Reigns, así que lo ha hecho el jefe de la tribu wow, brutal, brutal, recuerda Summer Madness, julio 22, pepins estero de Bayamón, boletos a la venta de etiqueteras profe contra Hugo, super encuentros, julio 29 tremendo encuentro en Kissimmee, KVLS Pavilion es Lucha Canco, es muy desafío mortal en la venta de los tickets en pietex.com, no te lo puedes perder, vamos a coronar un nuevo campeón mundial y esto es Lucha Libre Online, Hugo Sabinovich que te dice, ¡tengana!